The Last Duel, El Último Duelo. Esta película pasó bastante desapercibida, de hecho no le fue bien en la taquilla. Sin embargo, tiene cosas muy interesantes, especialmente la forma en que trata la resolución de un conflicto en una era antigua, en donde básicamente es la palabra de uno contra el otro, sin ningún tipo de pruebas. Historia. Situada a fines de 1300, la película trata sobre el conflicto entre John de Carrouche, interpretado por Matt Damon, su esposa Marguerite de Carrouche, interpretado por Jodie Comer, y Jacques Legris, interpretado por Adam Driver. Marguerite denuncia a Jacques Legris de haberla violado y tras no poder solucionarlo judicialmente, termina resolviéndose en un duelo a muerte entre Jacques y John. La película está dividida en capítulos, y cada capítulo nos cuenta el punto de vista de un personaje, lo cual plantea un escenario que ya vimos en otras películas, pero que no deja de ser interesante, en donde vemos escenas que se repiten, pero cambian ligeramente según el punto de vista de cada personaje. Podemos pensar que un recurso así se puede utilizar para que no tomemos partido por ninguno de los personajes, o que no sepamos realmente cuál es la verdad, sino que veamos una situación a través del lente de cada personaje. Y si bien, en parte, eso sucede, la película deja bien en claro quién está diciendo la verdad. Es ella quien está diciendo la verdad, y la forma en que lo muestra la película es, antes de empezar cada capítulo, aparece una placa en la cual se dice la verdad según y el nombre del personaje. En el tercer capítulo, que es el que corresponde al punto de vista de ella, las palabras se disuelven a negro, salvo por la palabra verdad, que permanece en pantalla más tiempo que las demás, lo cual nos está diciendo que su versión es realmente la verdadera. Y si bien hacer este recurso de mostrar claramente cuál es el punto de vista que es verdadero, es un riesgo porque, después de ver los puntos de vista de Jacques y John, al ver un tercer capítulo que nos dice, bueno, esto es la verdad en realidad, puede que sintamos que todo lo que vimos antes tal vez fue en vano. Sin embargo, creo que funciona bien en este caso porque nos muestra lo que está en juego para ella también. Más allá de que su nombre quede o no manchado, en la escena del juicio, en el punto de vista de Marguerite, vemos que si John pierde, no solo ella pierde a su marido, y queda como una mentirosa, porque quien gana el duelo, se lo considera como el poseedor de la verdad. Es la voluntad de Dios que se manifestó a través de un combate y dejó vivo a quien decía la verdad. Pero además que en su capítulo nos enteramos que de perder John, ella sería juzgada por falso testimonio, por falsa acusación, y la pena por falsa acusación de violación de una mujer hacia un hombre, es que la quemen viva. Esto le añade otra capa más de tensión al duelo, y esta segmentación por puntos de vista funciona muy bien para construir la anticipación antes del duelo final. Ahora bien, si bien el punto de vista, el capítulo de Marguerite, nos brinda cierta objetividad sobre algunos eventos que vemos distorsionados en los capítulos de John y de Jax, hay un aspecto esencial que no vemos en su capítulo porque ella no tenía forma de saberlo realmente. Y esto es, ¿quién era un mejor soldado? ¿Quién era más habilidoso en la batalla, en combate? Según el punto de vista de John, él es como un héroe que cae en desgracia, traicionado por su mejor amigo tal vez, quien supo ser el padrino de su hijo, y luego reconstruye su honor arriesgando su vida en un duelo a muerte. Arrancamos viendo a un soldado súper competente, líder de un batallón a quienes los hombres siguen, incluso yendo en contra de las órdenes del rey, dando más tarde un discurso post-guerra en donde todos los hombres lo escuchan con atención y tienen su respeto. Sin embargo, a medida que progresa la película, vemos cómo pierde ese estatus social, en gran parte a causa de los conflictos que tiene con Jax. Vemos que ya no emana el mismo respeto hacia los soldados. Varios hombres lo abandonan cuando son asaltados por los escoceses en el bosque y no respetan la ceremonia en donde lo nombran caballero. Un punto interesante que hace la película es que los soldados no siempre acuden a la guerra por honor o por el rey. A veces simplemente lo hacen por plata. Y es lo que hace John en algunas ocasiones cuando va a la guerra para ganar dinero porque las finanzas lo apremian. Según el punto de vista de Jax, John desde el principio no era respetado y en cambio era él a quienes los hombres hacían caso en la guerra. Según cada punto de vista varía a quién era el soldado competente. En el punto de vista de Jax, lo vemos a él como soldado competente salvándole la vida a John. Y en el punto de vista de John, lo inverso, lo vemos a él como el soldado competente salvándole la vida a Jax. Y es esa información la que se omite en el capítulo de ella porque ella no estuvo en la guerra con ellos, pero que tal vez sea la más importante para predecir quién puede ser el vencedor en el duelo. Al no tener eso tenemos una completa duda, una completa incertidumbre acerca de quién puede ganar, de quién realmente es más competente, más habilidoso en combate y eso potencia mucho la anticipación para el final de la película. La batalla final, al igual que el resto de las batallas, pero en especial esta, es súper cruda. Ridley Scott no le hace asco a la sangre, sino todo lo contrario y juega muy bien con las idas y vueltas en el duelo. Al final John termina ganando el duelo y Jacques Legree aún en su último momento continúa sosteniendo su inocencia. Lo cual tal vez nos puede dejar una reflexión, que algunos actos son tan horrendos que quien los comete prefiere morir antes que admitir que los cometió. También, por supuesto, es un momento en el cual ese personaje está completamente desesperado y tal vez pensó que podía llegar a salvarse si sostenía su inocencia. De cualquier forma, John y Marguerite terminan vivos y como poseedores de la verdad. Look de la película. La iluminación es súper naturalista. En algunos casos es bastante oscura, al punto de que realmente se dificulta ver en algunos casos. Sin embargo, creo que contribuye a la narración de la historia porque hace que se sienta bien terrenal la película. Bien, justamente, naturalista. Al igual que la historia contando simplemente los hechos relevantes de una manera bastante fría. Por ejemplo, no vemos cómo desarrollan su relación John de Carrouche y Marguerite de Carrouche. Simplemente vemos que un día se conocen, corte y después ya están discutiendo cuál va a ser el dote por su casamiento. La película no trata de embellecer la narración. Solo cuenta la información relevante a el conflicto que estamos viendo. Por eso, ese tipo de iluminación simple, sin demasiados retoques, sin que parezca demasiado embellecida, creo que contribuye mucho a la historia. Y no por eso la película no tiene envergadura, sino todo lo contrario. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, aunque gran parte seguro haya sido para pagarle al elenco estelar que tiene, realmente se nota la inmersión en las escenografías, los vestuarios, los extras, y obviamente la coordinación de las batallas, y también varias escenas con un montón de animales, lo cual es súper, súper difícil de manejar. Lo único que podríamos decir que está notoriamente retocado es el lenguaje. Es una historia real francesa, y el lenguaje no solo es inglés, sino que es un inglés bastante americano y bastante moderno. No se molestan en lo más mínimo en que siquiera los actores tengan un acento francés en su inglés, pero creo que de esa forma es más honesto y creo que funciona mejor. Si lo vas a hacer en inglés, hazlo en inglés y no en un inglés afrancesado. Si querés hacerlo afrancesado, directamente hazlo en francés. Así que yo personalmente banco esa decisión y no creo que atente contra la historia para nada. Es perfectamente verosímil con el inglés tal como lo hablan. Un dato interesante es que en 2021, Ridley Scott, que tiene 84 años, estrenó dos películas en el mismo año y ambas tratan sobre historias europeas reales, obviamente con personajes europeos. La diferencia es que en esta película tomaron este enfoque de que los personajes hablen en inglés normalmente y en la otra, House of Gucci, tomaron el enfoque de que los personajes hablen en inglés con un acento italiano súper, súper marcado. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis. Si tienen alguna película que les gustaría que analice y haga un video sobre eso, déjenlo en los comentarios. Y si te gustó el contenido, por favor considera suscribirte así te llega una notificación cada vez que subo un nuevo video y además me ayudas a mí a llegarle a más personas. Nos vemos en la próxima.